En esta época de lluvias es común que las calles de la ciudad se inunden. Los factores son diversos, por ejemplo, no existe una buena red de drenaje, existen demasiados baches y por las avenidas principales hay trabajos de repavimentación. Mencionaron automovilistas molestos, quienes señalaron que el gobierno estatal no se preocupan en hacer un plan de desarrollo con el objetivo de reparar las calles de la capital. Desde mayo comenzó la época de lluvias. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca pronosticó en días pasados que esta temporada será de mayor caída pluvial a comparación a la del año pasado. Los principales avenidas afectadas por inundaciones son la carretera internacional 190 a la altura de la desviación a Tuxtepec, todo camino nacional, la 190 a la altura del monumento de Benito Juárez, México 68 y prácticamente en todas las colonias y agencias de la ciudad hay al menos una calle que se inunde todos los días, afirmaron los automovilistas. Algunos oaxaqueños ya molestos por esta problemática manifestaron que en épocas de elecciones los candidatos a gobernador, concejales y diputados locales prometen arreglar las calles, pero solo se quedan en promesas. Muy mal, todas las calles de las colonias están súper mal, yo pago impuestos y nunca veo yo bien todas las calles, entonces es necesario que el gobierno haga algo por eso, puras promesas en campañas, pero nada de realidades. De lo peor, de lo peor, parece que no tenemos autoridad que los componga. Muchas gracias. Pues no le dan mantenimiento a la vialidad, a la calle ni a las coladeras y por eso se estanca el agua. No solo estas calles, todo Oaxaca está muy descuidado, realmente los gobiernos van y gobiernos vienen, prometen en campaña, lo sabemos los propios oaxaqueños y no hace nada, finalmente administran el recurso a su manera, nunca distribuye nada a favor de la comunidad. Por ejemplo, en esa calle, ahí de ese bache, ha habido un chorro de accidentes de motociclistas, se han caído varios, varios, y yo en este caso de tránsito, en vez de andar viendo el bache, nomás están fijando en transar a la gente. Con imágenes de Jacob Cosmes, para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.